De atrás de las cámaras con nuestro compa Live Break presentando temas en hitos ya por nombre del Correo El Padrino y con eso nos vamos a la baja. Márquelo con machino. Con música en vivo seguido anda enfiestado y con los zanjados lo verán en el relajo mi rostro en las fotos no lo han mirado no quiero quedar quemado soy un hombre reservado. La baja mi casa y siempre andaré paseando también en Los Ángeles en los mejores antros bondeitas del 70 destapamos alegre no la pasamos nunca andamos preocupados. Empecé con tachas y mortas a los 15 años ahora Cristina y yo bien nos llevamos aquí andamos en el ruedo trabajando pero ahorita más calmados el negocio va avanzando. Ropa diseñado siempre andaré portando el bolso rojo de billete retacado soy sencillo, no me gustan los enredos pero siempre ando apajado por si se llega el momento y así suenan los celestes no se confundan alea padrino seguimos avanzando con parras ni aquí abajo se le extraña también alegre bien recuerdo las parrandas con usted seguido me amanecía pisando allá en la tía bien contento nos veía gracias a los santos ayudo a los aijados abro caminos para seguir progresando de mi lado aquí no existe la envidia puras libras positivas aquí todos ganamos físicos y motivos para seguir luchando también y vida no saben cuando los amo por ustedes saben que doy la vida su alegría es mi alegría que estaré todos los días horrola me cuida y siempre protege mis pasos llago es muy fuerte, muy poderoso, santo de niño a la santería, muy inculcado le doy gracias a mis padres porque yo soy babalado de niño a la santería, muy poderoso, santo